Que desde el mes de julio anunció que se iba a firmar una contratación colectiva con los tres sectores y hoy todavía estamos esperando que se llame la instalación de la Junta de Negociación. Pues así como hizo el jefe de zona el 3 de julio, hoy estamos nuevamente en la calle, ahora exigiendo la discusión y firma de ese contrato colectivo. Por ello, nosotros emplazamos no solo a las federaciones nacionales para que asuman algunas otras acciones como las que estamos haciendo hoy en Zucle, sino que definitivamente se emplace al Ministro del Trabajo para que se sienta a discutir la contratación colectiva y al Ministro de Educación para que resuelva el problema del HCM, el problema de los servicios funerarios, el pago de las prestaciones sociales y aquellas cláusulas de carácter social y económico que aún no le paga a los trabajadores. Por ello, nosotros ratificamos que estamos hoy en la calle y vamos a seguir asumiendo el derecho a la protesta hasta tanto se firme el contrato que recupere el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Hoy vemos cómo se han desbordado, en este caso, las calles de Cumaná con esta gran manifestación de los docentes administrativos obreros. Es por eso que hoy nosotros felicitamos a todos los docentes y administrativos obreros que acudieron al llamado masivamente. Es por eso que ahorita, dentro de un rato, vamos a llegarnos hasta la zona educativa donde le vamos a entregar un documento, en este caso, al jefe de zona contentivo de una serie de pedimentos, producto para que se discuta de manera inmediata la contratación colectiva. No es posible que un docente 1, 2, 3 y 4 han quedado por debajo del tabulador salarial. Y lo injusto es que el propio ministro, a través de las redes sociales, viene informando de que así se ha dado un ajuste. Es una burla para el personal docente. Es por eso que el personal docente ha salido a manifestar contundentemente, a reclamar en la calle lo que por derecho no corresponde. Y tengan la facultad que no vamos a abandonar la calle, porque si es necesario que hagamos un llamado a un paro general de trabajadores, lo vamos a hacer, pero vamos a reclamar ese derecho que nos corresponde.